¡Sean bienvenidos a un concurso más de comprensión de lectura! Tres participantes, tres textos, un reto. ¿Podrías con esto? Tienes 15 segundos para realizar tu lectura. Te detienes cuando yo te lo indique. ¿Estás lista? Lista. ¡Empezamos! Tiempo. Tu pregunta es la siguiente. ¿Cómo se define la gravedad? Este, es cuando la... Respuesta incorrecta. Siguiente participante. Inicia tu lectura cuando yo te lo indique. ¿Estás lista? Sí. ¡Empezamos! Tiempo. Tu pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la relación entre el peso de un objeto y la gravedad? Pues el autor decía que era algo de los cuerpos que se atraían hacia la Tierra y algo con sus manos. Tiempo. Respuesta incorrecta. Siguiente participante. Igual que los otros participantes. Inicia tu lectura cuando te lo indique. ¿Estás lista? Sí. Ahora. Tiempo. Tiempo. ¿Es menos pesado? Que es menos pesado. Tiempo. Respuesta incorrecta. Nosotros formamos parte de un grupo de investigación de esta facultad. Estamos realizando un estudio que indaga sobre las estrategias que utilizan los alumnos para comprender sus textos académicos. Como te diste cuenta a través de esta dramatización, es muy importante tener la habilidad para comprender los textos que nos encargan nuestros maestros. Para esto, nos gustaría que nos ayudaras respondiendo los siguientes dos cuestionarios, lo cual te va a llevar muy poco tiempo. Adelante y muchas gracias.